Profesor Francis, bienvenido a la sede de la Fundación Ramón Areces, donde va a participar en un nuevo ciclo del mes geográfico que organizamos conjuntamente con la Sociedad Geográfica Española. Usted va a hablar de cinco ciclos de presencia española en Florida. ¿Nos puede hacer, y ya sé que es un poco difícil, un balance de estos cinco siglos? ¿Se ha sido positivo o negativo a la presencia de España en Florida? Bueno, siempre cuando uno mira atrás hacia la historia, además de 500 años, siempre se encuentran cosas buenas, cosas lamentables, cosas sorprendentes. Y lo que a mí me llama la atención en la Florida es que todavía no se sabe bien la historia. O sea, todavía existen muchos mitos, muchas creencias de que esa época realmente no fue tan importante en la gran historia de los Estados Unidos. ni tampoco tenemos, o sea, hablando de la gente estadounidense, tenemos un buen conocimiento de la influencia española en la historia de los Estados Unidos. O sea, algunas cosas buenas, se puede hablar, por ejemplo, de la influencia española en la guerra de independencia americana, que es una historia muy poca conocida. La gente no, la gran mayoría de la gente no le suena el nombre de Bernardo Galvez, por ejemplo, y tiene todavía la creencia de la leyenda negra. O sea, la leyenda negra es muy profunda en los Estados Unidos, y ahí corre el conocimiento de esa etapa de la historia. Pero es mucho más compleja. Hablemos, si le parece, de lo positivo, profesor. Díganos dos, tres aportaciones. Ha hablado usted de la influencia española en la guerra de independencia de los Estados Unidos, pero ¿qué ha dejado España en Florida que pueda ser destacable en este conjunto de los cinco? Mira, si hablamos de algunas cosas importantes que han hecho realmente los españoles en Florida, podemos hablar, por ejemplo, del sistema de las misiones franciscanas, que lo malo es que no ha dejado muchos rastros arqueológicos, pero los españoles empezaron con las misiones de la Florida en el siglo XVI. Y hay misiones en partes donde la gente ni se sabe que existían misiones franciscanas. Por ejemplo, en Georgia. Y eso es una etapa bastante interesante y poco conocida. Además, podemos hablar de una fortaleza que se llama la Fortaleza Mosé, que es una fortaleza que establecieron los españoles en el siglo XVIII, pero es una fortaleza de poblaciones negras, pero libres. Entonces, y eso viene más de un siglo antes de la guerra civil en los Estados Unidos del siglo XIX. Entonces, la gente no tiene ese conocimiento de las leyes, por ejemplo, que los españoles introdujeron a las colonias españolas en los Estados Unidos que tenían muchos derechos para las poblaciones negras. Entonces, hubo muchísimos grupos de esclavos que venían de Georgia, de Carolina del Sur, de Carolina del Norte, que huían estas plantaciones para llegar al territorio español empezando en el siglo XVII, que es una historia que a mí me llama muchísimo la atención y es una historia que la gran mayoría de los americanos no saben. En el ciclo en el que usted participa, este que tenemos en la Fundación de Bonareses, habla de los conquistadores españoles en América del Norte. Estamos haciendo la misma pregunta a todos los conferenciantes. En un ranking de conquistadores españoles, ¿a quién pondría usted el primero y por qué? Bueno, eso depende de la categoría. Primero, ¿en qué sentido? O sea, hubo muchísimos de esos que los llamamos conquistadores y muchísimos muy interesantes. A mí, el personaje que a mí me llama más la atención es Pedro Menéndez de Avilés, el fundador de San Agustín, porque era un hombre todavía muy enigmático, un hombre también muy pragmático, que tiene una fama y es una curiosidad porque es el fundador del pueblo más antiguo europeo de los Estados Unidos, San Agustín. Pero es un personaje paradójico en el sentido de que hay mucha gente que quiere celebrar la fundación de San Agustín, que fue hace casi 450 años ya, pero también hizo algunas cosas que para los americanos les suenan pues un poco desafortunado en el sentido de que llegó cuando hubo una fortaleza francesa en el pueblo, lo que llamamos ahora Jacksonville, que era un pueblo francés en 1564 y cuando llegó Menéndez, llegó para quitar a los franceses de la Florida. Entonces hizo algunas cosas para los que pues no les gusta mucho a ese hombre, hizo algunas cosas desafortunadas a los franceses, pero tiene fama de haber matado a todos, o sea, de haber llegado y por su fervor católico y por su odio a lo que llamaron ellos en la época luteranos, todo el mundo que no era católico, era un luterano, mató a todos ellos. Pero profundizando un poco en las fuentes, la historia no era así y tampoco no hizo una matanza así como tiene la fama en la documentación, que la mayoría de la documentación de lo que utilizamos para contar esa historia del enfrentamiento entre españoles y franceses es una historia basada en las fuentes francesas y alguna de ellas escritas dos o 15, 20 años después. Y lo que hace es realmente hace algunas cosas mucho más pragmáticas y no mata a todos, sino salva a los que sirven para su empresa en Florida. O sea, la gente que realmente le serviría para fundar una colonización en la Florida. Entonces, la historia esa de ese tipo que tiene, a un lado tiene la fama de ser un católico con un favor así religioso, pero también tiene un lado muy pragmático, tiene un lado, pues, como toda la historia y los personajes más compleja de la fama que tiene. Entonces, ese, bueno, hay muchos. Hernando de Soto también es un personaje interesante, pero yo diría por mi trabajo que de momento Pedro Menéndez de Avilés tiene esa fama, sí. Su trabajo de investigador le llevó a Sevilla, al Archivo General de Indias, donde estuvo usted entre papeles, entre legajos, mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Archivo de Indias, General de Indias, que informatizó la Fundación Ramón Arias. Sí, 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 bueno, llevo más de 20 años trabajando en el Archivo de Indias, que para mí es el archivo, pues, que a mí me gusta más en el mundo. He trabajado en Roma, en muchos archivos en los Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en México, pero hay algo muy especial del Archivo General de Indias. Y, bueno, el hecho de que España fue, yo diría, encabezada en ese proceso de digitalizar documentos y hacerlos accesibles a todo el mundo gratuitamente, yo diría que eso ha cambiado y va a cambiar, va a seguir cambiando la investigación. Yo diría que es la cosa más importante que ha hecho en el estudio de la historia en los últimos 200, 300 años, desde las fundaciones de los archivos. O sea, la gente ya se puede con conexión de Internet buscar información que, bueno, hace 20 años era una cosa para muy poca gente. Entonces, cuando ese conocimiento va creciendo y yo, con esto, doy clases de paleografía en los estados del siglo XVI, entonces yo puedo hacer en las clases de paleografía cosas con estudiantes que hace 20 años era imposible, que es fantástico. ¿Está usted implicado en el buen sentido de la palabra, obviamente, también en un trabajo de digitalización de un archivo, me comentaba usted antes? Explíquenoslo. Bueno, con la ayuda de la diócesis de San Agustín, del obispo de San Agustín, que es realmente un personaje que le encanta la historia, hemos empezado hace una semana el proceso de digitalizar el archivo más antiguo de los Estados Unidos. O sea, tienen documentos empezando con 1594. Son los documentos más antiguos de los Estados Unidos, más antiguos de cualquier documento en el Archivo Nacional de Washington. pero es un archivo que realmente la gente ni conoce que existe. Entonces, con el apoyo de la diócesis de una fundación en la cual yo soy miembro, una fundación de San Agustín, de la conmemoración de los 450 años desde la fundación de San Agustín, hemos empezado ese proceso de digitalizar los documentos de la diócesis, que son documentos de bautismos, de casamientos, de entierros, pero tiene información que realmente es desconocida en todo el mundo. Entonces, bautismos de poblaciones negras, indígenas de la Florida empezando en el siglo XVI y con esa información podemos seguir adelante en realmente reescribir, redescubrir la historia de la Florida colonial que de momento queda un poco en un espacio solito, no muy conocido. De acuerdo, profesor, pues muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias.